hola hola mis amigos y amigas bienvenidas y bienvenidos a mi canal de sazón perú hoy prepararemos una deliciosa receta nuestras roscas peruanas estas roscas ustedes pueden acompañarlo con un cafecito en este frío invierno que tenemos acá en el perú y comencemos preparando una infusión de anís y ahí agregamos la levadura la azúcar y mezclamos muy bien este líquido esta infusión tiene que estar tibio ni muy frío ni muy caliente para que pueda activarse la levadura este es una variedad de pan solamente la forma lo hacemos roscas y vamos a cernir la harina en un bol con el con la sal y cernimos bien y luego ya seguimos con nuestra preparación aquí hacemos un hoyo al centro de la harina para luego agregar nuestro fermento ya nuestra levadura como ustedes pueden apreciar ya está activada y vamos a agregar conjuntamente con la harina luego la manteca de cerdo ustedes pueden usar la grasa puede ser aceite puede ser mantequilla y luego los huevos y mezclamos muy bien con la ayuda de una espátula para luego formar la masa esta receta como les repito es muy apropiada para tomar con un cafecito un lonchecito en la tarde con nuestras amistades con nuestra familia en cualquier estación del año aquí ya tenemos nuestra masa lo vamos a dejar que repose por espacio de una hora hasta que doble su volumen cubrimos bien y luego ya procedemos a hacer unas bolillas unos bollos en la mesa de trabajo con la ayuda de harina y la harina siempre tenemos que tener disponible a nuestro costado para utilizarlo nosotros lo hacemos en esta forma las bolitas para proceder a hacer la forma de la rosca toda la masa lo hacemos unas bolillas nos sale aproximadamente de esta cantidad de harina unas 20 rosquitas aquí vamos a comenzar ya y lo dejamos que repose unos minutos y luego engrasamos el molde ya para ponerlo preparando la rosca así lo hacemos en forma alargada con la ayuda de las manos para luego formar la rosca así lo hacemos toda la masa todas las bolillas bien alargadas bien trabajadito para dar forma la rosca ahí estamos dando forma a la rosca luego ponemos en nuestra fuente engrasada para llevar al horno pero antes de llevar al horno lo vamos a dejar que repose unos 15 minutos más damos la forma de la rosca unimos ambos lados y procedemos a poner en la fuente y así lo sucesivamente hacemos todas nuestras roscas y luego vamos a dejar reposar por unos minutos y llevar al horno aquí estamos ya barnizando con un huevo batido todo con la vida de una brocha de cocina vamos a barnizar todas las roscas ya para llevar al horno las roscas muy muy agradables muy ricas para cualquier momento del día aquí llevamos al horno por un espacio de 20 minutos a 25 dependiendo el horno y nos salió ya nuestras rosquitas riquísimas y están listas nuestra receta muchas gracias y no se olviden de suscribirse a mi canal de cocina sazón perú